¡Prueba otra vez, Toei! ¡Puedes hacerlo! ¡Phew! Este hechizo es difícil, pero me siento con suerte esta vez. Uno, dos... My little pony Little pony My little pony Me preguntaba qué era la... My little pony Siempre habrá una gran amistad Eres una verdadera... Ahí estás, Pink ¿Por qué no se me ocurrió antes? Por, 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 por Junto al lago tomando el sol ¿Quieres ir? Por supuesto que ir ¡So es Twilight! ¡La leyenda de la... ¡Wii! ¡Wow! La leyenda es... ¡Diversión! ¡Fuck you! ¡Cállate! ¡Diversión! 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 ¡Sí! ¡Allá hay diversión! ¡Diversión! 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 ¡Por favor, no calmanse! ¡Calmarnos! ¡Yo acabo de sufrir un huracán de Pinkies que arrasó con mi taco! Y deshicieron a Macro ¡Espera, mi hija! ¡Yo pienso en algo! ¡Vamos a Spidey! ¡Fuck you! ¡Bienvenidas, Pinkies! ¡Bienvenidas! ¡Por favor, siéntense y pongan... Está mejor. Ahora supongo que se preguntarán por qué las reuní hoy aquí. ¿Por diversión? No, justo lo contrario, de hecho. ¡Espera! ¡Tengo una más! Encontré esta removiendo la tierra con el... ¡Descuiden! Es un examen simple. De los más simples que hay. Y quien lo apruebe, se puede quedar. Cortina, por favor. El examen... Es mirar esto. ¡Oh, hell no! En sus marcas, Lili. ¡Qué emocionante! Ok, tal vez no tan emocionante. ¡Ah, miren ese po-po! ¿What to say? ¡Miren, reboto y toco el techo! ¡Mira lo que hago con mis c-cas! ¡What the fu-! ¡Apuesto a que no haces una cara como la... ¡Ay, ya no lo puedo soportar! ¿Qué? ¡Reprobala! ¿Aprobé? ¡Aprobaste! ¡Apuesto a que no haces una cara como la de 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 la Gracias.